Yo traigo la medicina Yo traigo la medicina que te viene a jugar Yo traigo la medicina El calor llegó y rompió las ventanas Yo apreté mi corazón y me puse a esperar la calma Vientos que se cargan en rebelión Traigan medicina para el dolor Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina Pensé quitar la salida y yo me puse a buscar Marihuana por los aires de mi oportunidad Y el respeto tiene patos y me pongo a fumar No me mire con saliva porque el troncho llegará Y si alguien se altera Pues bueno que se larga afuera Yo no aguanto con bufantos que se quieren quedar abajo Sube la radio otra vez Para que me oigan bien La maconía todo puma para bailar al revés Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina que te viene a curar Yo traigo la medicina ¡Suscríbete al canal!